Un Raider, joder. A Raider yo le damos, a los que están haciendo. No, a los que me lo tengo que usar, la mente. Y vamos cuando se gana trapo tan fácil, a ver si lo muevo eso. ¿Cómo va a ser eso en verdad? No me voy a hacer eso en verdad. en el propio lugar en realidad saliera ahí, está saliendo me saco un alitsu que me bajó la defensa gracias no es el Pokémon, será como si nada pero para que 3 Pokébolas ya, las Pokébolas hace 2 horas no las uso yo, yo ah, ya me va a hacer todo voy a pelear contra este mal yo voy a contra el de arriba voy a contra los 2 la experiencia sirve yo, yo voy a tirarle sogas afiladas voy a tirarle sogas afiladas gracias a sus manos me puedo llevar contra un Pokémon con esas manos no se escarbar no se escarbar no se escarbar ok no se escarbar, no se escarbar no se escarbar que sustentó lo que se escarbar Y otro clase de los cojones, que es muy intenso. Pues como es que no tiene aparcado precisamente 2 segundos. Tampoco la experiencia, no por lo que quiera. Muy intenso. y 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 voy a pegarme 3 golpes de furia nada más nada más nada más nada más nada más y 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 por ejemplo si yo tiro polvos venenos ok eso es lo que quería mirar que no lo afecta entonces y 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.